Vamos a multiplicar dos matrices, ¿vale? Para multiplicar dos matrices la condición es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Por ejemplo, yo podría multiplicar esta matriz por esta matriz, esta tiene una fila y dos columnas y esta tiene dos filas y dos columnas, ¿vale? Si se puede, ¿por qué? Porque esta tiene dos columnas y esta tiene dos filas, ¿vale? ¿Cómo se multiplica? Bueno, primero hay que saber que el resultado va a tener lo que queda, va a tener una fila y dos columnas. Una fila y dos columnas. Lo voy a poner así para que se vea de dónde salen los numeritos. Entonces, para calcular el número que hay aquí se multiplica la primera fila por la primera columna. Sería uno por dos más dos por cero. ¿Te suena o no? Y pasa acá el segundo elemento, se multiplica la primera fila por la segunda columna. Uno por menos uno. Más dos por uno. Así que resultaría dos, uno. Que no es un partido de fútbol, ¿vale? Fijarse. Otra. Imaginad que tengo uno cero. Dos menos uno. Por. Dos uno menos uno cero. Por poner algo. ¿Te puede? Multiplicar, sí. Dos por dos, dos por dos. Tiene dos filas y dos columnas. Y me va a hacerle una matriz de dos filas por dos columnas. Entonces, esta la voy a poner un pelín más grande. Voy a poner unos cuadritos aquí para que se vea de dónde salen los números. Que no me lo invento yo. Eso sería uno por dos más cero por menos uno. Fila por columna. Luego, primera fila por segunda columna. Uno por uno más cero por cero. Por supuesto, esto ustedes lo tienen que hacer automáticamente. Esta, dos por dos más menos uno por menos uno. Y esta, dos por uno más menos uno por cero. Esto sería dos, uno, cinco, dos. ¿Vale? Es fácil, ¿no? O no es fácil. Fácil, fácil. ¿Tú cómo lo ves, Rubén? Es fácil. Yo no voy a hacer más, porque esto es siempre lo mismo. Lo que tiene que hacer es práctica. ¿Vale? Sí. O no. No, no.